Dime por qué no te devolviste Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal nuevamente. Les saluda a su amigo El Patamón. En esta ocasión nos estamos yendo hacia una piscina. Síganme, síganme, sigan viendo. La entrada nada más y nada menos a 4 soles en ingreso al parque y adentro se tiene que pagar aparte 4 soles más para ingreso a la piscina. Aprende tu metro. ¿Qué? 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 ¿Sobrá zampocas? ¿Qué? 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 ¿Sobrá zampocas? En la entrada. También es muy bonita área para hacer picnic. al parecer creo que nos quedamos sin piscina porque llegamos muy tarde pero oh sorpresa todavía hay tiempo para una hora más o sea llegamos casi a las 4 y la piscina creo que trabajan hasta las 5 nos salvamos ahora Ahora, si quieren ir a pasar una buena tarde, gozando de su música favorita, su grupo favorito, en estos lugares también vienen de visita grupos, orquestas, salsa de cumbia, bueno, en esta ocasión vinieron grupos de cumbia, y después de la piscina teníamos el plan de ir para allá, claro, también cobran otro adicional, pero es mínimo 20 soles, 15 soles, por ahí. ¡Salud chicos! Bueno, acá estamos ya en la zona del concierto, costó creo que 15 o 20 soles, y las bebidas adentro, las cervezas, están a 10 soles. Cabe recalcar que acá no te dejan ingresar con ninguna bebida que sea comprada afuera, ¿no? Por ejemplo, yo en mi mochila tenía mi gaseosa y mi agua mineral y me la quitaron y la tuve que tirar a la basura. Así que ya saben, pero sí, sí, me la pasé bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!